¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida! Miles de personas vestidas de color celeste y blanco decidieron caminar por las principales calles de San José, Costa Rica, para pronunciarse a favor de las dos vidas. Uno de los asistentes a la movilización fue el expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Tenemos un país que promueve los derechos humanos y el derecho fundamental humano es el derecho a la vida. Si no hay vida, no hay ningún otro derecho. Y la vida lo establece muy claramente nuestra Constitución, es desde la concepción. Nosotros somos un país que defendemos el derecho a la vida y debemos estar siempre unidos en defender la vida, especialmente la de los inocentes, la de los que no han nacido. Por eso en mi gobierno se estableció el día de la vida antes de nacer, porque ahí está la vida, es la vida de un ser humano digno, al que debemos respetar y cuya vida debemos defender. En la actividad también estuvo presente el alcalde de la ciudad de Belén, Horacio Alvarado. Hay algo muy importante en el mundo y es el ser humano. Y como ser humano tiene que respetarse al ser humano desde su concepción. Y entonces aquí estaré y daré cualquier cantidad de luchas para que esto, que la gente de un pensamiento diferente quiera hacerlo totalmente diferente a lo que es el pensamiento común de cualquier ciudadano. Es pro a la vida, sí a la vida, desde la concepción hasta la muerte. El conferencista internacional y director de Enfoque a la Familia, Sixto Porras, también participó de la marcha. Determina el futuro de los que aún no han nacido, determina la voluntad de un gobierno que debe de escuchar la expresión de todo un pueblo, que expresa las tradiciones y los valores sobre los cuales se ha levantado este país. Por eso hay expresidentes, excancilleres, personas que han venido con su familia. Todos nos hemos unido a favor de la vida. Por eso esta marcha es crucial. Antes no era necesario porque lo teníamos claro y hoy parece que hay confusión. Por eso es importante caminar a favor de la vida. La marcha por la vida fue organizada por Movimientos Pro Vida y contó con el respaldo de la Iglesia Católica y la Evangélica. Estos grupos exigen al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, no firmar la norma técnica que asegura la aplicación del aborto terapéutico en el país. Nosotros tenemos la convicción de que toda vida humana vale en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural y en tiempos en donde el presidente está diciendo que va a firmar una norma técnica donde va a permitir el aborto libre en Costa Rica, nosotros le levantamos a decir que no, que proteja las dos vidas, que salve a los futuros costarricenses, que aquí hay campo para todos. La doctora y exdefensora de los habitantes, Lisbeth Quesada, le envió mensaje al presidente de Costa Rica. Pero señor presidente de la República, no pase por favor a la historia como el Herodes de Zapote. Queremos que usted pase bien, que pase a la historia como un provida, como un hombre que respetó la constitución política y los tratados internacionales que Costa Rica y el pueblo de Costa Rica ha firmado y ratificado, donde la vida comienza desde la concepción. Señor presidente, en lugar de despenalizar el aborto, le doy a usted proteger a todos los costarricenses, incluyendo a los no nacidos. El abogado, Gerald Bogantes, nos da su perspectiva. Lo que estamos buscando es tener dos tipos de actitudes. Una es reactiva, de reacción ante todos estos impulsos contra la vida, contra la familia, pero también queremos ser proactivos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, como ya sabemos que se vienen estos riesgos de una aprobación, esperamos que no se dé de una norma técnica, ya estamos preparándonos con los recursos de acciones de inconstitucionalidad, con lo que podría ser una norma. Y también lo que queremos es concientizar a la sociedad acerca de sus derechos. Luego de la movilización, los miles de costarricenses que vinieron a marchar por la vida y la familia se unieron para escuchar los testimonios de algunas mujeres que fueron persuadidas en algún momento a abortar. Venían amigos que me decían que abortaran, que vio a reinar mi futuro. Aquí está mi hijo y sí se puede salir adelante. ¡Sí se puede! Mi nombre es Andrea Núñez, él es Santiago Fernández. Es la señal de la decisión que yo tomé de no abortar, siendo mamá a los 16 años, en contra de mi familia, de amigos y amistades. Y al final siempre decidí, y él es el amor de mi vida, el que me da mi razón de vivir. Y le quiero dar la señal a esas madres adolescentes de que no aborten, no es la solución. Y sí se puede salir adelante porque soy profesional y tengo a mi hijo, que es todo de mi vida. Y de esta manera las iglesias y las organizaciones le piden al presidente de Costa Rica que defienda la vida y la familia. Informó desde San José, Costa Rica, Estefany Sánchez para Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.